¿Qué es el arte de la libertad de la sociedad? Porque yo creo que el arte es el espacio de mayor libertad que existe en una sociedad. Desde el arte se puede uno permitir cruzar lo que es impertinente cruzar. Uno no responde a ningún modelo ni político ni cultural. Es el espacio de máxima libertad. Y es por eso, por ejemplo, que históricamente en el espacio del arte es donde se han podido hacer muchas veces las denuncias más feroces de qué están sucediendo en una sociedad. Entonces, en ese sentido, en las artes, hay diversidad porque hay libertad.